Gracias a Dios en esta hermosa y bendecida tarde. El mensaje está en Génesis 1, hasta el capítulo... ¿Qué llegamos? 17. Gloria al Señor, amados hermanos. ¿Verdad? Y es así como el Señor nos bendice al meditar en su santa palabra. Pues hay tanto en la tierra, ¿verdad? Que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y a manera de que ellos quieren dar discurso de la palabra, un discurso negativo y echar en contra al hombre, hacia Dios. Pero Dios dice que Él hizo la tierra, Él hizo el orden, porque la tierra estaba desordenada, dice la palabra, ¿verdad? Y es así como dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Y por qué dice esto el Señor? Él vio que había una gran necesidad, ¿verdad? Dios siempre ha tenido ese deseo de tener a alguien que le alabe y glorifique, de tener adoradores en espíritu y en verdad. Y es así como Dios tenía propósito en su corazón. Acuérdense que dice que nosotros desde antes de la creación de la tierra, nosotros ya estábamos en la mente de Él, ya existíamos. También hay otro pasaje que dice que desde el vientre de su mamá ya nos escogió, pues, para esta adoración, ¿verdad? Y pues muchos vienen acá a buscar, pues, pero no le entienden. No le entienden a la palabra. La leen, la estudian, hasta la predican, pero no la entienden porque no la pueden vivir. En los mejores momentos de estar escuchando el mensaje o predicándolo, ellos se van a hacer otras cosas que no ganan ni pierden. ¿Por qué no pueden ir otro día? ¿Por qué no pueden ir otro día? O sea, somos así los seres humanos, un poco desobedientes, ¿verdad? Y creemos que así vamos a ganar la victoria. Creen ellos que así vamos a tener la salvación. La salvación es de sacrificio, es de hombres valientes. Pero vamos a ir al mensaje. Dice que Dios, Dios, Él vio que la tierra estaba desordenada. Había mucho viento, oscuridad, había torbellinos, había todo. Pero los ángeles caídos ya estaban en ese lugar y andaban allí, ¿ves? Rebotando en un remolino, ¿verdad? Andaban dándose vueltas allí, pero era un solo desorden y un tormento para ellos. Satanás y los ángeles caídos, ¿verdad? Por eso que los científicos dicen que la tierra tiene millones y millones de años. La tierra, dice que estaba desordenada, es de la palabra del Señor. Entonces existía la tierra, pero estaba desordenada, ¿verdad? La tierra estaba desordenada. Por lo tanto, ¿verdad? No podía haber vida. Y si Satanás y los ángeles caídos, ¿verdad? No se murieron porque eran espíritus. O sea que ese momento de la oscuridad, ese momento hasta de calor, haber habido, o sea, tanto, ¿verdad? Un movimiento negativo para que haya un ser humano viviendo. Pero, ¿qué sucede? La ciencia quiere dar soluciones a los problemas de la tierra. En ninguna manera van a poder ellos dar soluciones. Primeramente, no tienen a Dios en su corazón. Tienen conocimiento terrenal. No es malo, es bueno. Aprenden. Se aprenden hasta los... Toda la Biblia se la aprenden. Porque son bien inteligentes. ¿Verdad? Hay personas que vienen y escuchan un idioma y en pocos meses ya hablen el idioma. Ya lo hablan. Más rápido que cualquier otra persona. Pero ya traen ese don. Pero, lamentablemente, es que tienen ese don, pero no lo hacen para hacer el bien, sino que para hacer el mal. Ese es el problema. Esto de la creación... Aquí dicen que, según la ciencia, dicen que usted viene del mono. O que eso se dio, dice, por una gran explosión de un meteorito. O sea, andan inventando basura del diablo. ¿Verdad? ¿Cuál? La Biblia me dice que Dios, dice que vio que era desordenada la tierra y vino y la ordenó para plantar a alguien especial para que le alabe y le glorifique aquí también en la tierra. O en todo lugar. Pero nosotros, sin ningún motivo grave, sin ningún motivo especial para ir a hacer cosas. Dejamos de oír la palabra de Dios o leer la Biblia para irnos a otros lugares. Le damos más importancia al mundo que a la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas por eso tenemos problemas en la tierra. Por eso hay castigo en la tierra. Porque somos desobedientes a las cosas de Dios. Dios hizo al hombre. Lo formó cuando él ya tenía todo organizado, limpio. Se paró, dice, la luz y las tinieblas, las oscuridades. Todo eso, solamente eso es malo para la humanidad. Eso es muerte. No puede vivir un ser humano. Y Dios, con su gran amor, separa las tinieblas, hace la luz y a la luz le llama día. A la noche, a las tinieblas le llama noche. Dice la Biblia que la palabra de Dios dice que es lumbrera. Es luz a mis pies y lumbrera, dice en mi camino, dice la palabra de Dios. Así dice. Han aprendido. Es que muchos leen la Biblia y se la aprenden de pasta a pasta. Eso es como un oficio que tienen. El problema es que la humanidad se ha hecho de la Biblia, de la palabra de Dios, ricos, millonarios. Porque la palabra la va a decir, lo fuerte que es la palabra, la exhortación que tiene. La va a decir y solo te hablan y sí es verdad que Dios es amor. Sí es cierto, es amor Dios. Pero dice también que fue un consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Pues, te ama, pero sé obediente. ¿De qué nos sirve que yo sepa que Dios me ama? Pero anda haciendo cosas fuera del orden de Dios. ando robando, ando matando, ando haciendo lo que no debo de hacer, sirviendo. Un discípulo del diablo no puede estar, dice la palabra de Dios, amando a dos señores o obedeciendo a dos señores, porque con alguno va a quedar mal, dice la palabra. Dios siempre ha visto lo mejor para usted y para mí. Ordenó la tierra, pero ahí estaba Satanás y los ángeles caídos. El gran Leviatán en las profundidades del mar, los ángeles más perversos están en los ríos allá, encadenados, dice, en los ríos. Ahí están, porque va a haber un momento que van a ser desatados y cuando ellos salgan se van a llevar la tercera parte de la humanidad. Van a matar. Pero ya los juicios de Dios están. Están. Lo que pasa es que no los entendemos, no comprendemos. Creen la gente y los pastores predican que creen que con solo recibir a Cristo ya somos salvos. Unos se atreven a decir salvos, siempre salvos. No, amados hermanos, no es así. El caminar en el Señor es caminar en fe y en obediencia. Porque usted puede recibir a Cristo pero andan en desobediencia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo vamos a tener las dos cosas al mismo tiempo? Dice la palabra que por el fruto se conoce el árbol. Dice que ahí no puede haber una fuente dando aguas dulces y aguas amargas. O las da dulces o las da amargas pero algo tiene que ser, no las dos cosas. ¿Qué sucede? Dios ordena la tierra, planta al hombre allí en el, después de dar todas las cosas, árboles, tierra, agua, semillas, hierba para que siembre, lo pone allí. Pero, ¿qué sucede, amados hermanos? ¿Qué sucede? Lo pone para que ordene todo lo que Dios hizo. A los animales les puso su nombre y los llamó tal como eran hasta hoy en día. A los árboles les puso su nombre según la semilla de su fruto hasta hoy en día. ¿Pero qué ha hecho el hombre? Usted come uvas sin semillas, usted come sandías sin semillas, ya eso ya no es natural, ya no es de parte de Dios. ¿Y cómo puede ser? ¿Y quién hace todo eso? La ciencia. La ciencia es buena. Lo que pasa es que ellos aman más a lo que hacen ellos que a Dios. y ese es el problema. Y ahí nos vamos metiendo nosotros, ahí nos vamos encajando en ese tipo de ciencia, en una ciencia maligna. ¿Por qué no con semillas la sandía? Usted no pierde el sabor que tenga semillas. Porque supuestamente la venden más o produce más. Una mata, si con semillas te va a dar 50 sandías, la otra te va a dar 200 o 100 o te dio 10 y te va a dar la semilla te va a dar 20. Quieren sacar y sacar y sacar y sacar Los animales, ya hay animales cruzados, ya hay animales de diferente sangre. Caballos que valen más que un carro. Estaba hablando con mi esposa. Que hay gente que se cree porque anda un carro de 100 mil dólares de 200 o de 30 o de 40 pero un ranchero puede tener caballos de medio millón de 2 millones entonces ¿quién anda mejor lujoso? ¿El del caballo? ¿Ah? ¿El del caballo? Mejor vivo en rancho que en la ciudad. ¿Saben que a mí todo el tiempo me gustó vivir en el campo? En la ciudad yo lo hacía por el trabajo. Si me gustara la ciudad yo viviera en Los Ángeles o viviera en San Francisco. Vivo en las orillas de Fresno, California. porque menos ruido menos problema pero Dios aquí nos tiene gloria a Dios por eso pero Dios siempre ha tenido el deseo o siempre ha tenido darle el privilegio al ser humano. ¿Adán que era? El más rico y el más millonario del que ha existido en la tierra. Hay algunos sinvergüenzas un par que dicen que ellos son los más millonarios de la tierra. no le llegan a Adán ni al padre Abraham no le llegan ni a Job le llegan de millonarios ni a Salomón le llegan de millonarios al rey David y estos se blafeban diciendo que son los más millonarios miserables porque aman más al dinero que a Dios aman más a las riquezas que a Dios por eso es que el Señor nos dijo ¿verdad? que pongamos no tengamos nuestro corazón en los tesoros de este mundo porque que gana el hombre ganándose los tesoros de la tierra y pierde su alma pero ¿cuántos andan? que no tenemos ni a veces ni para comer el día siguiente ajá pero a Dios no lo buscamos porque yo tengo mi religión porque yo amo al Dios de mis padres la Biblia dice que hay un sinvergüenza que va a existir y ya están hoy en día ¿ah? ya están por tanto dice que no amará al Dios de sus padres no es obediente a sus padres ni al Dios de sus padres no ama dice no tendrá amor de las mujeres y gobernará esta tierra que ya hoy en día ya está por así parcialmente pero hay gente que es así gobernando la tierra ¿desde dónde vino a esta confusión? desde el primer hombre por eso es que la Biblia nos enseña Dios nos dio la expansión Dios nos dio la manera de vivir Dios nos ha dado y hoy en día todavía hay bendición pero en Cristo Jesús pero ¿qué hacen los cristianos? se van al lago se van al río se van a andar a otro lado y desprecian este mensaje yo aunque fueran mis hijos y fueran mis tíos mi hermano mayormente un borracho yo no ando lidiando porque yo sé cómo actúan los borrachos todos también borrachos quieren que uno los ande abrazando hasta se vuelven ahí besadores no han venido a oír la palabra o a dormir uno tiene que estar listo para otras cosas ahí están despiertos pero en el mensaje y la palabra hay un montón de gente dormilona que hay aquí en la iglesia así no es así no es así no es el mensaje así no se recibe la palabra se recibe con gozo con alegría así no recibe la palabra no la está recibiendo y pegando la cabeza por un lado y por otro lado no mejor para eso vaya a dormir que el mensaje yo antes yo solo lo voy a predicar Dios siempre ha querido que usted y yo vivamos bien en esta tierra pero la gente y los pastores ellos predican vivir bien es tener todas las riquezas de la tierra basura del diablo vivir bien ante los ojos de Dios es ser obediente a la palabra de Dios vivir conforme un hijo de Dios yo me gusta dice la palabra ya no serás más mi siervo verdad porque los siervos no saben lo que hace su señor mejor serás mi amigo porque los amigos se cuentan las cosas íntimas y tener a Dios de amigo no es mejor no es mejor tener a Dios de amigo pero que el hombre que quiere el ser humano que quiere a través de la palabra es que Dios me quiere tener millonario Dios me quiere tener no Dios dice la Biblia que nos va a tratar como está lo que hoy nos dio el señor hoy mañana no sabemos que pasará hoy alégrate con lo que tengas hoy porque Dios no ha visto a nadie desamparado ni a justos mendigando pan ninguno de sus hijos los ha visto desamparados a nadie de sus hijos ni a sus justos aguantando pan hambre siempre nos ha dado de comer siempre siempre las pruebas que vienen dentro del evangelio es para ver si usted y yo somos verdaderamente hijos las pruebas que Dios da dentro de los caminos del señor es para ver si usted está firme y que no va a abandonar la palabra del señor que no lo va a abandonar pero a última hora que sale perdiendo uno mismo Dios es Dios usted sale perdiendo yo salgo perdiendo me voy de la iglesia dejo de oír la palabra de Dios un culto dos cultos por temor a morirme que pasa amados hermanos cual es el temor de morirse hoy no está bien en el señor si es cierto hay que ser prudente claro que si pero hay que ver pero cual es el temor yo andaba en medio de la gente enferma de esta cosa y fulano en la bodega y fulano no está aquí el que recibía no le dio esto y esto está en tal lugar y a mi porque no me ha dado y el día que me deis y por eso me voy a morir gloria a Dios hay trabajo en ustedes en la obra del señor primeramente no parar pero nosotros seres humanos queremos tener los mejores carros las mejores casas vivir en la zona exclusiva a donde no se oyen los pobres pobre seguirá siendo del corazón y su manera de vivir y aunque viva allá en el downtown de Nueva York en el centro de Nueva York miserable somos ante los ojos de Dios y somos desobedientes dice la palabra de Dios que a Israel le dijo que entrara a las tierras prometidas pero aquellos menos los amalacitas y los moabitas todas las tribus que estaban allí en vez de recibirlo bien los trataron mal los recibieron con guerra y en vez de bendecirlo los maldicieron y dice la palabra de Dios que Jehová dice que convirtió la maldición que dieron esta gente es bendición dice y fue forastero dice la palabra más adelante va en Egipto estuvieron pues fue forastero y a Egipto si le lo bendice el Señor por ver tratado bien a Israel por favor la verdad la verdad no nos gusta el evangelio no nos gusta tal como es queremos vivir un evangelio a que me a que me me acomode mis gustitos ay Señor acomódame lo gusto que yo quiero dame lo que yo quiero Señor pues sí pero no se porta bien no camina con santidad está robando a la iglesia está robando a la iglesia agarre lo que agarre está robando a la iglesia se dan grandes sueldos que bueno pero no robe lo demás no invente facturas falsas para entregarle a la secretaria amados hermanos el robar sea poquito o sea en grandes cantidades es robar pecado es pecado robo es robo el Señor siempre buscó la manera desde el principio que usted y yo seamos ordenados sabe que usted y yo fuimos hechos del polvo Adán fue hecho del polvo y dijo el Señor hagamos al hombre cuando dice hagamos ahí estaba mi Señor en verbo ahí estaba mi Señor Jesucristo en espíritu ahí estaba con su Padre hagamos al hombre a imagen y a semejanza a nosotros dijo el Señor a mí dijo el Señor y le dio trabajo a Adán cuántos años yo no sé 900 y infracción de años estuvo cuando vio Dios que Adán andaba solo andaba bien Adán pero el Señor lo quiso bendecir más y lo bendijo ya vio que las parejitas el torito tenía su vaquita el caballo tenía su yeguita el perrito su perrita Adán no tenía nada Adán no tenía nada no tenía con quién platicar el Señor le pone sueño y le saca una costilla y le hace a Eva para ir rápido en el mensaje pero en vez de ser de bendición fue de condenación pues prácticamente para la humanidad se mete a platicar con Satanás el diálogo si no es para hablar de la grandeza de Dios mejor no hable mejor no abramos la boca ¿sabían ustedes que los pastores se reúnen para ver cómo sacarle más dinero a la gente? ¿sabían ustedes de la organización? se llaman concilios se llaman ahí están los concilios así se llaman así se llaman concilios no allá cuando mi Señor Jesucristo ¿qué eran los que estaban allá? los del Celedrín ¿qué eran? concilio ¿para qué? para oprimir al pueblo de Israel con los impuestos y los impuestos Roma y con los diezmos y las ofrendas los sacerdotes los escriban los fariseos los saduceos y el clamor de ese pueblo hizo que Jesucristo viniera a esta tierra para que ellos fueran salvos de las cadenas y de la de la opresión que tenía de Roma y de los religiosos de ese entonces lo mismo hoy en día tú llegas a una iglesia no abren un servicio mientras no hablen de diezmos y de ofrendas y de primicias miren que tremendo hablen de la palabra de Dios y un día especial llamar a la iglesia para hablar de los asuntos de la iglesia pero en los días de culto lo hacen inlógico el que tiene responsabilidad sabe lo que va a hacer y si no se va a entender con Dios le hace la mujer le hace una hembra a Adán y dijo él esto es dice cuerpo de mi cuerpo por lo tanto se llamará varona le pusieron Eva aquí espero y doy gracias a Dios porque aquí hubo un descuido de este varón a donde estaba él y Eva porque estaba platicando con Satanás porque dos mandamientos hay allí aunque puede ser uno de todos los árboles de la tierra pueden comer menos de este de la ciencia y la sabiduría de este no pueden comer y Eva empezó a contemplar miren por ahí solita vagona de esas mujeres que andan vagando en la casa que en vez de estar de rodillas con sus hijos y todas ahí andan vagando o andar con su esposo si el esposo dale un buen almuerzo atenderlo en casa ahí andaba la mujer miren de esas que se van a las casas a andar chambreando andar allá que no deben de hablar en vez de la palabra de Dios de esas que se van a vagar y abandonan el hogar y se van a andar Eva estaba allá hablando ella estaba observando y le llegó un espíritu a una al animal más bonito que estaba ahí en el jardín del Edén a la serpiente las culeras son bonitas han visto ustedes las culeras son bonitas sean negritas hay unas bereteadas ahí con varios cuadros son bonitas al quedarse les viendo son bonitas el problema es que en ese momento un espíritu de Satanás entra el espíritu a ese animalito y empezaron a hablar empezaron a hablar de que habla usted con sus compañeros que habla usted de sus compañeros que habla la hermana Tere con sus hermanas en Cristo Jesús que habla de la grandeza de Dios o de la pobreza y de la calamidad en vez de unirse las hermanas las ancianas y reunirse a orar para que el Señor tenga misericordia de la iglesia muchas iglesias se han cerrado por esto que hay ahorita ah el hermano Marcos que estaba en tal lugar que no se que hace cuando allá no allá porque no no aquí ha habido aquí ha estado la autoridad aquí lo que pasa que no son guerreros no son como los que dijo Juan el Baptista desde el día del rey desde el día del Juan el Baptista dice la palabra de Dios el reino de los cielos se le hace violencia y solamente los violentos lo puede arrebatar el reino de Dios o dice otra versión desde el día de Juan el Baptista al reino de los cielos se le hace fuerza y solamente los esforzados pueden entrar al reino de Dios pero que sucede ah están en casa los líderes y están pidiendo las ofrendas hay un pastor ahí que tiene una gran fama y una gran iglesia más o menos tiene fama pero él cuando hace sus transmisiones cuando hace sus transmisiones pide 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 ofrendas pide que chulado o sea que no pierden tiempo no pierden tiempo y el Señor desde el principio ha querido que ustedes y yo seamos ordenados desde el principio quiere que nosotros vivamos una vida bajo la dirección de Dios mira hay pastores que no tienen mensaje y cobran en la iglesia el mismo mensaje lo predican dos o tres veces en el mes están cansados de trabajar en la obra del Señor y nosotros que venimos de trabajar doce catorce horas diarias y el Señor nos permite traer mensajes que a uno no le gusta no me interesa pero yo voy a hablar lo que Dios quiere la palabra de Dios porque yo no voy a permitir como dice la palabra en San Juan 10.10 el ladrón vino para hurtar matar y destruir mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia que quiere usted ser como el ladrón Satanás o ser lo que dice el Señor recibir vida y vida en abundancia bien usan las palabras pero bien se las puede la gran mayoría de la gente porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios es un único hijo para que todo aquel que cree en el no se pierda mas tenga vida eterna pero no la viven bien lo dicen pero no lo viven porque porque el que le está enseñando no le dice viva la hermana ya que lo da vívalo hermano porque ni él lo vive ese es el gran problema ese es el gran problema no le gusta no le gusta la palabra sólida quieren lechita quieren herber no quieren tortillita mucho menos tostada ni frijolitos ah no yo no hago ayuno porque a mi me da tengo tengo úlcera dicen mire hasta enfermo se vuelve en vez de reprender yo no hago vigilia porque a mi me da sueño también a mi me da sueño claro pero de quien es el reino de Dios de los esforzados mire el ayuno que hicimos gloria al señor estuvo caliente y le buscamos de una u otra manera pero ahí estaban los hermanitos gloria a Dios gloria a Dios los esforzados no los cobardes no los que llegan a dar un mensajito así como de lechita allí nada más tocandole la espaldita ay mi hermanita Elizabeth usted es una doncella linda gloria al señor ver así así toda loquita así que anda con uno y con otro Dios la ama no 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 es así amados hermanos no es así ay hermano Mateo Dios le bendiga usted es un gran varón y siervo del señor lo digo lo digo proféticamente pero ellos ni saben que es profecía más no saben que la palabra es profecía esto hay que vivir palabra de Dios palabra esta es profética un montón de charlatanes que se han levantado ellos no son proféticos son charlatanes en vez de pedir señor dame lengua señor yo quiero danzar en vez de pedir que nos dé entendimiento y sabiduría cuando leemos la palabra eso no piden ah quieren que la iglesia digan ay la hermanita es bien usada el hermanito es bien usado miren fama en la tierra andan buscando y que dice la biblia que dice la biblia que el que busca fama en la tierra aquí será humillado será humillado ante los ojos de Dios y el que sea humillado aquí en la tierra será ensalzado a la presencia de Dios esto no lo entendemos este principio no lo entendemos porque el principio de todo es el temor a Jehová el principio de todo es el temor a Jehová si usted puede estar en la iglesia 20, 30 años 40 años pero para perderse en un momento se pierde así como lo oye Dios bendiga a mis hermanos que van a ver este mensaje lo voy a poner en Facebook verdad ahí lo voy a subir va Dios bendiga a mis hermanos que han pasado por esta situación pero como yo única cosa si les voy a decir Dios tiene la hora y el día que usted se va a morir es que por eso yo no le voy a decir prepárese yo le voy a decir esté listo esté listo para la venida del Señor esté listo porque el Señor nos sorprende con la muerte yo no le voy a decir prepárese estemos orándole al Señor para que Él nos bendiga y seamos maduros en el Evangelio no seamos niños llorones que solo queremos Gerber ahí sacaron un niño cabezón ellos le pusieron un Gerber ay mi hermano muy malo predicó ay mi hermano el mono cabezón allí le pusieron un Gerber este hermano es el garrotero dicen uno Señor Jehová Jehová reprenda al diablo Dios ordenó la tierra al inicio separó la luz y las tinieblas a la luz le llamó día a las tinieblas le llamó noche no es bueno lo que hizo el Señor claro que sí vio que era bueno dice la palabra después que hizo la expansión separó la expansión y las aguas a la expansión le llamó cielo y a las aguas le llamó agua a los mares luego dice luego dice la palabra que separó las aguas y hizo parte seca a los secos le llamó tierra a las aguas le llamó mares y vio Dios que era bueno hizo el primer día también hizo el primer día el primer día llamó el día donde separa la luz y las tinieblas y le llamó día y noche a los otros o sea el Señor siempre ha hecho cosas para usted y para mí lo que pasa que nos vamos mejor a obedecerle al diablo y aunque sean pastores y aunque sean cristianos le obedece más al diablo que a Dios aquí hay pastores que tienen tres mujeres y a las dos tienen en la iglesia y a otras por afuera ahí están viviendo ah pero están bendecidos tienen orquesta aquí en el lugar santísimo tienen orquesta y unos mundanos están tocando allí unos mundanos tocan pero este es parte de Dios porque es bíblico claro que sí pero yo no vi a Jesucristo con instrumentos en el lomo yo no vi a los apóstoles con instrumentos en el lomo más sin embargo estaban en cueva dice por temor a los romanos dice la palabra de Dios dejan de dar la palabra de Dios por darle la alabanza al Señor es bueno gloria al Señor pero a quien tiene cantando allí o a quien tiene tocando los instrumentos que son al servicio de Dios este este cooler no va a ser para el servicio de los mundanos que van a venir aquí a sentarse y vamos a hacer una fiesta de mundanos este cooler está al servicio de Dios estas sillas son del servicio de Dios son los utensilios de la iglesia no podemos utilizarlos para otra cosa le manda el dice va a decir vamos a hacer fiesta quinceañera vamos a hacer la quinceañera basura del diablo esos no han salido de la católica que se vayan para allá y para que andan haciendo eso están celebrando el día que fue fue desgollado decapitado Juan el Baptista están celebrando cuando vengan los olivos a predicando en la ciudad de Jerusalén y Satanás los vencerá intercambiarse regalos esto no lo piensan porque no regalan en otro tiempo porque no comen en otro tiempo no tienen que ser los días exclusivos Génesis uno la tierra estaba desordenada desde la palabra y Dios vino y la ordenó porque quería alabanza de los seres humanos pero que hemos hecho nosotros todo lo contrario amados hermanos es que yo doy gracias a Dios en este hermoso y bendecido culto a la cual me ha permitido pregar esta palabra yo sé que a muchos no les va a gustar a muchos no les va a parecer no me interesa a mí me interesa que Dios me ame yo a mí me interesa que Dios cuente que yo estoy en el libro de la vida escrito y que estoy cuando él abra esos sellos que ahí pertenezco ahí cuentan un chesquisito hay que dice que la ancianita una ancianita ni diezmaba ni nada cuando él murió el líder murió dice la palabra dicen ellos dicen que vio a la ancianita esta es la hermanita que no diezmaba y tenía la mejor casa tenía la mejor casa al llegar al cielo mire como son pero ahí fue entrando el que estaba en la obra del señor así le intimiden a la iglesia así le intimiden